Tú naciste para mí, yo nací para ti Como eslabón de cadenas, para unirnos entre ti ¡Qué cadena tan hermosa! ¡Qué cadena tan hermosa! No signan odios por amor Unidos como cabellos Por el amor Con qué placer te comparto Este poli Este poli Acabé mi cara Es que es que es peligroso Unido es toda la vida Un corazón Un corazón Un corazón Unido es toda la vida Un corazón Un corazón ¡Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cada ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades!